Y le pusiste un final a nuestro amor, como si nada regresas arrepentida Ya no haces falta aquí en mi corazón, no supiste valorar lo que yo hice por ti Tantas noches de pasión que contigo compartí, eso no fue suficiente Te perdiste entre la piel de mi amor, y ya no quiero ni buscar nunca más Porque para mí esto quedó en punta y vina Vete, aléjate de aquí que ya no quiero ni verte, olvídate de mí, me trae muy mala suerte No sabes cuantas noches supliqué por tenerte, ahora no encuentro bien, me ha cambiado la suerte Contré un amor bonito que si sabe que me abandona como tú, que me tiraste a la suerte, a la suerte Y muchas gracias familia, que los aplausos no sean para mí, sino para todos ustedes mi gente